Si te gusta la historia y los pueblos coloniales, te recomendamos San Sebastián del Oeste. Pueblo mágico en Jalisco a una hora y media de Puerto Vallarta. Recorre sus calles empedradas. Conoce sobre la historia y la influencia que tuvo en la minería mexicana. Disfruta la gastronomía local. Sube al Cerro de la Bufa y escucha su canto. Disfruta la vista de un bello atardecer sobre la Sierra Jaliciense. Los Escamilla Time to Travel te invitamos a que...